Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera y huiscochera, también los huiscochos están aquí con nosotros y pues esta noche tengo el gusto de contar con el... Otra vez todo, a todas veces... Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón... Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera y ahora también estos días de los destilados, de los huiscochos, etc. Esta noche tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Fundayastaval, Alberto Burtón. Mi querido Burtanato de Sodio, ¿cómo te trata la vida, la costumbre? Todo bien, exactamente la costumbre nos dejó muy mermados, pero qué bueno que tú lo recuerdas siempre porque yo soy muy despistado. Sí, no, pero es que da llama como saludar a Cachido, pero pues ahorita está bien cañón. Bueno, todo mundo estamos aquí. Sí, algo cerca, pero no así, mantengo en su distancia gente. Sí, claro, claro. Tenemos aquí, el día de hoy estamos yendo por niveles, ¿no? Así es. Por un poco de nivelitos y el día de hoy tenemos este whisky que sí se ve un poco más elegante. Sí, mira, yo le guardé mucho cariño, dos cosas, ¿verdad? Fonéticamente es whisky también, pero de manera gráfica se escribe whisky, ¿verdad? Porque no es de la región de Escocia, es de la región de Irlanda, ¿no? De Irlanda en este caso. Y la bomba irlandesa, la famosísima bomba irlandesa que lleva producto irlandés, que lleva cerveza Guinness. Claro. Lleva Baileys, que también es este irlandés, crema de licor irlandesa y lleva whisky irlandés. Jameson, la verdadera bomba irlandesa va con este. Por eso le guardé mucho cariño, lo empecé a probar y para el precio no está nada malo. O sea, de antemano todavía no hacemos la cata y yo ya lo había probado un montón de veces. No está nada malo. Ok, tal vez yo en alguna pedilla yo lo llegué a probar, pero... No es tan popular todavía en México, así como el Johnny Walker Red, ¿no? Todavía no es popular, ahí la gente... Y como el Black and White, ¿no? Yo les voy a hablar de mi experiencia, hasta ahorita se está introduciendo en las vinatas y en lugares como este, pero... No es de que todavía hay mucho anhelo, en las tiendas de conveniencia todavía no lo hayas, ¿no? No, 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 claro que no y lo más interesante es que es un whisky que como la gente no lo ve mucho, tal vez pasa de él. Entonces, yo creo que también este video les va a ayudar mucho a la gente para que vea qué es lo que de verdad amerita pagar el precio de lo que te piden. Porque mucha gente tal vez tiene el dinero y lo paga, pero no se pone a apreciar si lo vale. Exactamente, ¿no? Y en este caso, que es una botellita un poquito de gama, un poquitito más cara que un Johnny Walker rojo, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya es un poquito más arriba, por unos 50, 80 pesos. Está solo el cintillo que hay aquí. Sí, tiene un poquito más de detalle hasta la botella, el relieve. Sí, está solo el relieve, aquí también en el mismo impreso. Sí, sí, sí. Y pues ya sabemos que viene por ahí de la región de Cork, de Irlanda. Y que les digo, fonéticamente también es un whisky, pero es un whisky. Se escribe whisky pues porque no es tal cual con las especificaciones de denominación de origen, me imagino, controlada de los escoceses. Entonces, porque déjame decirte que sí hay whisky, 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 además de en Escocia, ¿dónde crees? En Japón, claro. No whisky, hay whisky. Ah, no, y en Japón. Y en México hay un whisky también mexicano. No le entiendo todavía bien, he platicado con amigos que sí son, ahora sí, que whisqueros cañones. Un saludo para el Javi. Y él me ha dado muy buenas cátedras de whisky, pero todavía no acaba uno de aprender, o sea, todavía... Sí, no, y fíjate que con él es muy bueno tener una cata presencial para que nos diga más o menos qué onda, que él nos vaya encaminando. A whisky de más alta gama. Porque yo, al menos de mi parte, sí he sentido que lejos de la cerveza sí puedo llegar a catarlo, pero es más complicado. Sí, es que está uno entrenadísimo, es como si, por ejemplo, juegas, ¿qué te gusta? Fútbol y te vas a... Fútbol de cancha, o ahí te va. Ajá, sí, sí. Fútbol en cancha normal y te llevan a fútbol de salón, dices, ay, tochito. Pues ahí vale rebotarla en la barda, por ejemplo, hay otras reglas por ahí, el penalty, ahí es un shoot down, etc. O es lo mismo que el que juega en Xbox y lo cambian a play, ¿no? Así como que pone... Sí. Están invertidas a veces algunas cosas. O sea, las teclas, ¿no? Aquí está invertido un poco los sabores, las sensaciones y sobre todo la denominación de origen. Sí. Y es un buen reto catar whisky. Claro. No, y un gran reto. Es un reto. Porque ya llevamos tres y, o sea, ya llevamos tal vez dos chevets normales. No, sí. En un solo video. Sí. No, pero también en el sentido de que no leemos previo una cata nosotros antes. O sea, decimos nuestra primera impresión encontrando con nuestro olfato y nuestro paladar lo que creemos que hemos encontrado. No tiene caso, reiteramos, memorizar y que con un traguito hables como periquito. Pues eso es... Bueno, eso es... De hecho, hay mucha gente que todavía en la escuela lee y lo calca en el examen. Sí, no. Pero no, pero dentro de sí no lo comprende. Exactamente. Entonces, pues bueno, hay que tratar de comprender. Claro. Empíricamente cómo se trata este whisky. Claro. Ahí tenemos los vasos adecuados, las medidas adecuadas para un americano. Así es, un traguito de once y media, ¿no? Claramente. Una maña, ¿no? De toda persona. Oler un poco la botella. Claro, claro. La de estapas y lo primero que haces es olerla. Claro, ¿no? Y nuestros amigos que sean muy buenos cantando whisky, que nos hagan saber ahí tips. Porque vamos a seguir cantando más marcas de cerveza, de whisky, ¿verdad? De lo que pidan. De lo que pidan, entonces. Ok, aquí sí la color. Es que de poco en poco vamos notando que... Si no tuviéramos buena vista, diríamos que del primero a este último, es la misma colorimetría, pero esto sí está yendo de poquito en poquito cambiando y sí se nota un poquito más profundo el color. Sí, claro. Sí, claro. Y sí cambia, ¿eh? Sí cambia. Un poquito más el profundo del color. Sí, es un dorado más brillante todavía que el anterior. O sí. Bueno, yo diría igual. Yo sí lo veo un poquito más. O hasta un poquito más brillante. Sí, con destellos más brillantes. Yo sí lo veo un poquito más. Y con respecto, a ver, vamos a ver con respecto al cuerpo. No, ahí sí las lágrimas. Ahí ya son lágrimas de judo, ¿no? De judo. Está cabrón. Es un cuerpo muy parecido al del Johnny Walker Rojo en este caso, ¿no? Que sería un cuerpo ligero. Todavía no llega a ser un cuerpo con unas cualidades aceitosas oleicas, digamos, interesantes. Sí, pero hay más. Destacadas, pero aún así, a ver, en las aromáticas. Uy. Este sí totalmente me recuerda a manzana verde tal poco. Fíjate que de entrada el perfume aromático de este whisky seduce. Sí. Seduce. Te reitero ese recuerdo a manzana verde y una pizquita como de canela. Y aún así yo lo siento un poco más tenue. Sí, no está escandaloso, ¿no? No, 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 para nada. Es un, yo creo que un whisky que tal vez una persona que quiera experimentar, que ya esté un poquito adentrada en este mundo. Sí. Podría probarlo. Claro, claro, claro. Muy accesible, de precio muy accesible. Claramente. Y pues vamos a lo más interesante, mi querido amigo. Esto es lo bueno, mi estimado amigo. Prost. Es que está menos intenso. Bueno, yo sigo comparando con el red leo. Es un sabor más suavizado. Más suavizado, pero más auténtico. Y no, y con más sabor. Vaya, o sea, en el caso, fíjate que sí, sí tiene también ese recuerdo a maderas también. Pero, pero digamos que es suavizado, o sea, es muy sutil, pero, pero, pero un balance elegante, un balance elegante. Exactamente. Entre lo que es esa palabra, entre lo que es ese saborcito de recuerdo a nuez y también las maderas, ¿no? Sí, claro. Está, está más balanceado todavía. Yo la verdad siento que es un sabor bastante, como tú comentas, equilibrado, pero también ciertas notas se asoman que yo no logro poder atacar. O sea, sí, la sensación la tienes activada, pero no sabes todavía. No sabes cómo describirlas. Sí, a mí me pasa igual ahorita. Y es algo que en el whisky que probamos hace rato, pero en este es más complicado aún. Bueno, sí, ya ni me imagino en un whisky un poquito de más calidad, como ahorita vamos de escalera por escalera, de escalón por escalón, está un poquito más complicado, pero aún así es riquísimo. Es que como mencionas, la mejor cata es la que vas construyendo día a día. Claramente. Sí, entonces creo que en base a la experiencia uno ya notó el sabor, pero vamos a ir integrándolo a sabores que conocemos nosotros. Yo también creo que está muy bien balanceado y tiene una presencia en el paladar de más duración. Sí, y conforme vayamos probando cosas en la vida, vamos a también, o sea, por ejemplo, yo siento que vamos a probar alguna fruta o algún, algo, cualquier cosa, y vamos a recordar, sabía eso. A esto, sí, exactamente. Y ya lo tienes interiorizado y ya puedes ir catando. Entonces, yo comento, tenemos ahorita en el día tres catas de whisky, que para nosotros, alumnos, para mí es un poco complicada porque yo no estoy muy acostumbrado a tomarlo, sí, pero a dar notas es bastante complicado. Sí. Al menos en mi situación, pero sí está... es que hay todavía notas que no logro descifrar. No, no, o sea, yo también sí, digamos, sí tengo activadas ya las papilas, pero todavía no, no logro ubicar ese recuerdo a que me evoca, ¿verdad? Yo te decía, me evoca a cuando uno muerde la manzana verde, sí huele un poquito a manzana, una pizca de canela, pero este es muy sutil. No, claro, incluso hay un... hay un jugo... Más tu recuerdo azúcar, ¿no? De repente algo dulce, por ahí se soma algo dulce, no sé. Es que yo siento que más bien, como tú comentas, lo dulce viene complementando al hecho de que no es que está equilibrado, que no te sabe suficientemente invasivo dentro de la lengua y a la hora de que lo pruebas, y sobre todo a la hora de que lo pasas, pero yo creo que esa es la balanza que tiene este whisky. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, este... por ahí como que lo siento un poquito más fresco al paladar también, con más frescura, no tan seco, el otro era seco. Ok, ok. Este, yo lo siento un poquito más refrescante de alguna manera. Sí, esa... Hasta me recuerda un poquito sensación o sabor, o sea, algo de sensación herbal, algo. Y claro, también la parte licorosa. No, claro, la parte licorosa ahí está presente por donde la quieras ver, y aún así, no lo sé, sí, es especial. Sí. Es especial este whisky, la verdad yo siento que es un whisky que deberías de probar, para que... pero también que lo prueben junto, ¿no? Sí. También nosotros venimos bastante encaminados de las catas de atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y de alguna manera también lo estamos interiorizando y comparando, pero aún así... Sí. Este es el mejor... En el versus es donde se va a poner bueno. Sí, ahí sí. Si quieren versus de los de línea, más o menos de precio, bueno, de precio iban en escalón, pero más o menos ahí... Claro, ¿no? Y fíjate que también lo que tú comentas sobre el versus, no es lo mismo de que hacemos una cata, la tomamos y 10 minutos pasan y probamos otra. Sí, no, no. Ahí el versus es al pedo y que tú pruebes uno y después otro, y ahí ya puedes notar aún más a fondo las notas. Y si son bien diferentes los tres, yo sí los reconocería fácil, está bien fácil. Es que yo también, pero no sé qué diferencias destacar. No, no, no. Está muy complicado. Por ahí voy a empezar a leer un poco sobre los whiskeys para saber en qué notas puede ofrecer un whisky. Lejos de que el whisky, bueno, de que las notas me sugestionen, ya tener por ahí una balanza, ¿no? Por dónde partir. Sí, por dónde irnos, pero de antemano, pues sí, a nuestra corta experiencia en whiskeys, pues es altamente recomendable este. Sí. Este whisky, ¿no? Tiene, como dices, solito va increíble. Sí, bueno, bonito y barato. Sí, sí, en relación con precio-calidad bastante bueno. Bien. Bastante bueno. Pues me voy a servir una uncita más para darle fondito y despedirnos. Si quieres invitarlos también a tu canal. Claro que sí, ahí tenemos la cabaña del descorche. No sé, un video de un poco de whisky con Guinness, una bomba irlandesa también. Que se suscriban al canal de casa. A ver, ya casi los 100 suscriptores. Ya casi. Entonces, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y la verdad, más con toda la gente que nos ha acompañado desde el inicio y que nos ha seguido hasta el final. Así es. Entonces, agradecerles a todos ustedes. Y yo creo que sin nada más que decir. Pues sin nada más que decir. No, pues le den like, se suscriban y a la campanita también la activen porque a veces no avisa. Y pues sin nada más que decir, mi querido amigo, por las tierras del Highland. Ya no, este es por Cork, Irlanda, ¿no? Por aquellas tierras de sangre celta. Prost. Prost.